a hacerlos hacerlo en dos en dos partes en dos puntos gloria a dios vamos a leer primero del versículo 1 al 4 y luego conforme el tiempo nos ayude nos dirigimos al versículo 20 gloria a dios así lo haremos vamos a leer la palabra en proverbios capítulo 4 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén así dice la palabra beneficios de la sabiduría oíd hijos la enseñanza de un padre y está atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desampararéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás gloria a dios vamos a tomar esos versículos primero y luego entonces nos dirigimos al versículo 20 para darle conclusión al comentario con esta tarde vamos a hacer la palabra de nuestro dios beneficios de la sabiduría este este libro hermano o vamos a decirlo así salomón que sabemos que fue el escritor de la gran mayoría de los proverbios a él se le atribuyen le dedica cuatro versículos cuatro capítulos perdón a la sabiduría y a la obediencia pero en especial a la sabiduría él habla en el capítulo 1 cuál es el motivo de los proverbios y habla de la amonestación la corrección de la sabiduría también habla de la excelencia de lo que es la sabiduría la exhortación a la obediencia y entonces aquí llega el capítulo 4 y habla de cuáles son los beneficios de la sabiduría de la sabiduría siempre y cuando se tomen en consideración ya los temas anteriores que acabo de mencionar siempre y cuando se tomen en cuenta y se pongan por obra entonces vamos a gozar de los beneficios de la sabiduría gloria a dios y aquí salomón está dando una exhortación dando un consejo conforme a lo que él ha vivido había vivido conforme a lo que le dio resultado y en los puntos que llegó a faltar y él resalta las cosas positivas él resalta los beneficios él resalta de las cosas que podemos beneficiarnos cuando andamos en rectitud cuando damos prioridad a la ley de dios a la palabra al consejo de dios cuando ponemos por obra la palabra de nuestro dios cuando somos prudente entonces salomón está resaltando todas estas cosas también resalta aquí de los beneficios que él gozó cuando su padre david todavía estaba con vida y david preocupado por este muchacho porque david ya sabía que dios tenía un propósito con él david como padre responsable y ya como dios le había hecho saber cuál era el propósito david entonces se propuso a dar instrucción a enseñar a su hijo a ser sabio a actuar con prudencia a ser obediente a la palabra de dios a la ley de dios que no se apartara ni a diestra ni a siniestra que si no se apartaba él iba a gozar de los beneficios y del favor de dios y david se preocupó hermano como padre david hizo su trabajo con salomón y por eso es que vemos el resultado de como su hijo ahora está hablando a favor de lo que hizo su padre por él y esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque así mismo será mañana se dará testimonio según lo que nosotros hayamos sembrado en nuestros hijos según como nosotros nos hayamos comportado como hayamos vivido en el mañana entonces nuestros hijos son lo que darán la cara y dirán no mi padre fue un hombre responsable mi padre hizo lo que de él dependía para instruirme para aconsejarme para que yo no andara en malos pasos y hoy en día después de dios le agradezco a mi padre porque soy una persona de bien y eso lo escuchamos a diario de muchas personas muchos hijos agradecidos por sus padres pero también escuchamos la otra cara de la moneda donde muchos padres no asumen su rol donde muchos padres no se preocupan por sembrar buenos modales por sembrar valores por instruir como dice la palabra al niño al joven en la palabra de dios para que se acerque a dios para que conozca los preceptos que dios tiene para cada ser humano y así mismo como ellos viven separados alejados de dios y andan en camino de impiedad haciéndolo malo dando mal ejemplo dando mal testimonio pues lamentablemente no en todos los casos pero en su gran mayoría cuando esto pasa en un hogar donde hay violencia donde no hay compañerismo donde no hay unidad lamentablemente muchos de los hijos inocentes son los que pagan la consecuencia al ver todas estas cosas se frustran y cuando vienen a crecer crecen con todo eso con el corazón endurecido falta de amor falta de atención falta de cariño y esto lo lleva hermano a irse al mundo a buscar el cariño que en su casa no se le dio el apoyo que en su casa no se le dio la ternura que en su casa no se le dio y en el mundo fuera de Dios penoso decirlo pero ellos lo encuentran pero no para bien porque Satanás que el Señor lo reprende entonces se aprovecha de de estos niños de estos jóvenes y pone a personas dañinas en su camino y lamentablemente si Dios no interviene lamentablemente entonces viene la destrucción terminan muertos terminan avaliados y cuantas cosas Dios siempre va a intervenir porque Dios es justo Dios es justo lo que pasa es que a veces muchos muchas personas no quieren atender tienen el corazón tan tan herido que como no se le instruyó como no conocieron a Dios lamentablemente se deciden por hacer lo malo y le dan la espalda a Dios y rechazan a Dios y Dios no obliga a nadie Dios siempre interviene Dios siempre está intercediendo como Cristo lo está delante del Padre por nosotros porque Él es el responsable de su creación pero Él no va a forzar a nadie a que tome una decisión por la fuerza Él dice yo estoy a la puerta y llamo ¿verdad? si alguno oye su voz y abre la puerta entonces Él entra es lo que Él quiere la salvación para todos pero en la sociedad hermano en la humanidad en la que estamos viviendo que penoso es que cada día vemos como los padres dan tantos malos ejemplos y luego quieren venir a corregir a sus hijos y sus hijos le reclaman pero como tú me dice que deje de hacer esto cuando tú lo estás haciendo cuando fue por ti que yo empecé a hacerlo porque lo vi en ti entonces no hay moral no hay integridad tú no puedes exigir un respeto que tú no te has ganado y eso está trayendo lamentablemente muchas consecuencias donde a veces el padre no tolera el irrespeto y viene la agresión y viene la violencia donde muchas veces el padre llega borracho a la casa y golpea y maltrata a la madre y a los interviene y pasa una desgracia todo por no permitir que Dios sea el centro todo por no aceptar la invitación de Cristo todo por no refugiarse en quien le puede ayudar hermano y así está gran parte de la sociedad hermano tienen problemas dificultades se están denigrando ellos mismos con su forma de ser con su forma de vivir los valores se están desintegrando y muchas veces queremos culpar a alguien pero no cada quien es responsable de sus actos cada quien va a cosechar lo que siembra ahora que debería ser la humanidad que debería ser la humanidad estos versículos que hemos leído y lo que lo que haremos más adelante nos dicen donde está el secreto para no no voy a decir que tus problemas se van a acabar no voy a decir que tú vas a vivir una vida color de rosa luego que tú aceites a Cristo porque te estaría engañando ahora sí te puedo decir que tus cargas van a ser más ligeras que el yugo que vas a llevar será más fácil que Cristo te va a dar la mano para que cuando vengan esos problemas entonces tú sepas cómo enfrentarlo porque en el mundo tendremos afliciones en el mundo van a haber problemas en el mundo van a haber dificultades porque cada quien piensa de una manera distinta a su manera pero Cristo cuando ocupa el primer lugar en el corazón de un padre de un hogar de un matrimonio de una familia nótese que las cosas marchan diferente nótese que se piensa antes de tomar decisiones nótese que si realmente esas personas son cristianas porque muchos aparentan serlo muchos porque van a una congregación ya dicen que son cristianos pero eso no es ser cristiano yo tener cinco diez dos años asistiendo a una congregación eso no me hace cristiano muchas veces ese tipo de personas sirven como tropiezo para el evangelio porque el ser cristiano se va a manifestar con nuestra conducta con nuestro testimonio en toda nuestra manera de vivir tiene que marcarse la diferencia porque entonces qué sentido tiene si yo digo que soy cristiano y sigo comportándome como el que no es como aquellos que no lo son entonces no hay una diferencia el usted decir que es cristiano el usted decir el usted decir yo me parezco a Cristo yo imito la conducta y la vida de mi maestro de quien yo sigo de quien yo digo servir creer adorar pero cuando Cristo vuelvo y repito es el centro en la sociedad en el hogar en la familia hermano las cosas marchan diferente marchan diferente porque la vida en Cristo es diferente hay vida nueva en Cristo Jesús Él es quien dirige Él es quien gobierna nuestras vidas y si nos dejamos llevar de su consejo de su instrucción entonces no vamos a andar en camino de tiniebla o de oscuridad nuestros ojos van a ser abiertos nuestra mente va a tener el entendimiento necesario para nosotros comportarnos como debemos comportarnos entonces hermano Salomón aquí dice oír hijos la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura primero oír primer punto verdad y segundo estar atento oír es escuchar es prestar atención van de la mano primero oír y prestar atención que es lo que está haciendo falta en la nueva generación que está subiendo ahora como andan estos jóvenes adolescentes queriendo llevarse el mundo por delante y usted quiere aconsejarlo y usted quiere hablar con ellos no y no cogen consejos la gran mayoría son rebeldes y desobedientes y se crean cosas que creen que son ya hombres y mujeres pero al final y al cabo entonces vemos la consecuencia de dicha conducta por no prestar atención por no escuchar por no aprender cordura por no ser prudente entonces que es lo que hace el enemigo entonces viene y es quien toma el control de los hijos de desobediencia y lo pone a hacer cuantas cosas hermanos que es penoso como estamos viendo muchos perdidos en las drogas en el alcohol y haciéndose cuantas cosas y viviendo una vida que no es vida hay que escuchar saber escuchar el secreto de una buena conversación es saber escuchar prestar atención vamos a ver los frutos en nuestro proceder si prestamos atención al consejo porque os doy buena enseñanza no desampar no desampararéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre aquí él está hablando que él fue hijo único gloria a dios de de david y de besabe ella no tuvo más hijos sino que él fue hijo único y él está hablando vuelvo y repito de lo que hizo su padre y está dando testimonio porque yo también fui o sea yo no le estoy hablando a ustedes porque esto me haya llegado un pensamiento no yo lo viví yo también fui hijo y yo supe prestar atención y mientras presté atención y puse por obra y por práctica lo que se me enseñó y la instrucción yo vi los resultados y vi los beneficios es lo que quiere decir dice y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y si lo guarda como resultado dice la última palabra vivirás esto es lo que está diciendo David guarda mis mandamientos guarda mis preceptos guarda el consejo que te estoy dando guarda la ley de Jehová guarda sus mandamientos obedecele en todos tus caminos no te aparte de su ley ni a diestra ni a siniestra busca su dirección y si haces tal cosa entonces vas a vivir vas a gozar de buena vida vas a gozar del favor de Dios tus años serán extendidos habrá un resultado de tu obediencia y ciertamente hermano así fue mientras Salomón se mantuvo en la obediencia y haciendo como se le dijo el favor de Jehová no se apartó de él ni de su casa gloria a Dios dice el versículo 20 hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones este versículo también coincide con el primer versículo del capítulo 4 la importancia de prestar atención de estar atento de saber escuchar no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo gloria a Dios eso es eso es la ley de Dios eso es la palabra de Dios cuando la guardamos cuando la vivimos es medicina para nuestro cuerpo para nuestro espíritu es vida cuando vivimos por la palabra y eso dice nuestro Dios en el libro de los hebreos capítulo 12 que él al hijo que ama lo disciplina lo corrige a quien él escoge por hijo y nos está dando un ejemplo a nosotros hermano del rol que debemos de asumir de no descuidarnos del sacerdocio que se ha puesto en nuestras manos como representantes de Cristo la parte masculina debemos de velar por el bienestar saludable de nuestro de nuestros hijos que son herencia de Dios de llevar una buena relación con nuestras esposas tener un tiempo para todo hay un desacuerdo hay una una mala interpretación vamos a decirlo así de algo pues cuidémonos de discutir tal asunto delante de nuestros hijos porque eso marca hermano y muchas veces cuando las cosas se ponen un poco agria a veces decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos pero para esto hay un lugar ve a tu habitación con tu esposa con tu esposo y si estás en desacuerdo con algo si si no te sientes bien por algo que viste por algo que oíste o por algo que hizo ahí está la habitación ahí está la cama y pueden discutir dicho asunto o pueden irse por ahí comerse un heladito y decirte mira amores lo que tú hiciste no me gustó y empiezan y se ponen de acuerdo porque el objetivo no es estar en pleito en contienda el objetivo es siempre buscar una armonía y un acuerdo llegar a un acuerdo y cuando nuestros hijos ven eso hermano le estamos dando buen ejemplo qué es lo que está pasando en la sociedad que queremos culpar a otro de nuestros propios errores somos nosotros mismos hermanos lo cual debemos de tomar la iniciativa y en vez de decir el mundo se está acabando pero esto ha llegado al límite y veo a la gente poniéndose la mano a la cabeza y cuando tú miras el estilo de vida que llevan muchas veces esas acciones son las responsables del caos que está pasando en el mundo hay que prestar atención prestar atención al mandato de Jehová al mandato de nuestro Dios en estos días escuché algo vi algo que me llamó la atención muchos dicen que si Dios existiera no hubiera tanta violencia en el mundo y tantos niños pasando hambre y tanta muerte entonces vi que Dios le contesta si el mundo si la humanidad se acercara a mí y me obedeciera y escudriñara mi palabra y la viviera no hubiera tanta muerte no hubiera tanta hambre no hubiera tantas situaciones y es verdad hermano es así cuando el hombre la sociedad le da la espalda a Dios busque lo que en vez de orden hay desorden y eso fue lo que pasó en la creación Dios puso en orden todas las cosas pero inmediatamente entre el pecado llegó el desorden cuando hay pecado cuando hay rebeldía cuando hay desobediencia viene el desorden viene el desorden hermano y no podemos entonces querer justificarnos con que Dios no existe con que Dios no me escucha con que Dios no me ama no hermano Dios siempre está ahí pero hay condiciones parámetros que si los violamos lamentablemente van a venir las consecuencias dice que no se aparten de tus ojos guárdala en medio de tu corazón porque son vida a lo que las hallan escuchen eso y medicina todo tu cuerpo y oigan este punto sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida esto hermano debería de tomarse en consideración sobre toda cosa guardada guarda tu corazón pero guárdalo de que guardarlo de que más abajo lo dice y ahí es que está el problema si nos dejamos llevar por los impulsos de nuestro corazón por los apetitos por las ansiedades a lo malo nos inclinamos al mal lo que más hay hermano es como hacer lo malo como desagradar a Dios en este mundo porque te ofrece cosas porque el Padre de este mundo el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de aquellos que le dan la espalda a Dios de aquellos que son rebeldes para que viendo no vean para que escuchando se hagan los ignorantes y van de continuo al mal en ese camino como dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen correctos derechos pero su final es camino de muerte y con su boca mencionan a Dios y con su boca supuestamente alaban a Dios pero no es eso que Dios quiere es que tú endereces tu caminar para que goces del bien de la benevolencia de Jehová para que seas bendecido para que vivas la verdadera vida que Cristo vino a darnos apartado del pecado que lo que hace destruir eso es hermano gloria a Dios guarda tu corazón de la inmundicia del pecado guarda tu corazón de toda palabra deshonesta porque ahí se arroja todo eso todos los deseos todas las necesidades se arrojan ahí y si tu corazón no está en la mano de Dios si Dios no es el centro de tu corazón entonces va a tener un corazón oscuro un corazón dañado un corazón perdido un corazón perverso que es la naturaleza del hombre separada de Dios pero él dice que sobre todas cosas guardadas sobre todas aquellas cosas que tú entiendas que tienen valor o que tú tengas tal vez como prioridad dice el Señor sobre todo eso mejor guarda tu corazón porque de él mana la vida pero también mana la muerte ¿en qué sentido? conforme al uso que tú le des conforme a tus obras conforme a como tú vivas conforme a como te comportes a como hables entonces entonces será el resultado que tú vas a obtener guarda tu corazón guarda tu corazón guarda lo de todas esas cosas que te pueden marcar que te pueden dañar que te pueden hacer perder que te pueden apaltar y alejar de tu Dios guarda la guarda gloria a Dios dice aparta de ti la perversidad oigan como lo dice la palabra la perversidad de la boca cuánta persona hablando con doble sentido cuántas personas que no respetan que hayan niños y empiezan a hablar un lenguaje de doble sentido perversidades cosas deshonestas y se la gozan y la disfrutan y aquí está diciendo la palabra aparta de ti la perversidad eso no es del agrado de Dios y aleja de ti la iniquidad lo malo la malicia de los labios personas que cuando hablan con su boca arrojan veneno maldición queriendo el mal para otro tus ojos miren los rectos y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante hacia lo bueno hacia lo correcto examina escuchen esto la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal oigan la instrucción que está diciendo la palabra quieres vivir una vida a plenitud quiere gozar de la bendición de Dios quiere gozar de la paz de Dios de la verdadera vida y no seguir siendo esclavos de Satanás de lo malo de la inmundicia de la perversidad solamente solamente hay un camino que nos conduce que nos conduce a hacerlo bueno solamente buscando la verdad al cual nos dirige ese camino entonces vamos a ser personas de bien personas de ejemplo cuando andemos en esa verdad y cuando andemos en esa verdad vamos a disfrutar de una vida plena Cristo el camino Cristo la verdad y Cristo la vida ahí está y el resultado será positivo hermano agradar a Dios agradar a Dios es lo que le conviene al ser humano servir a su creador volverse a su creador es lo que le conviene al ser humano el enemigo se ha enseñado para hacer creer que no es así o para hacerle creer a las personas que pueden vivir con doble moral y así pueden servir a Dios ah que Dios mira el corazón pero como está tu corazón cuáles son las intenciones de tu corazón como opera como actúa como ejecuta tu corazón que estás haciendo porque tus hechos te van a delatar si en tu corazón está Dios entonces tú vas a honrar a tu Dios tú vas a vivir conforme a los mandamientos a los lineamientos que Dios demanda pero no me diga que Dios mira las intenciones simplemente que diga yo entonces y dure una semana sin comer y tenga la comida a mi alcance y yo sentado y diga bueno mi intención es comerme esa comida y ya yo estoy lleno ya me la comen en mi mente y que dure yo una semana dos semanas simplemente con la intención para ver que va a pasar tiene que haber un fruto hermano tiene que haber un accionar quieres resultado bueno siembras resultado bueno quieres el favor de Dios agrada a Dios vivir para Dios hermano no es simplemente de labios eso él se lo reprochó al pueblo de Israel y le dijo que estaba indignado porque este pueblo de labios me honra haciendo sacrificio vano sacrificio muerto obras muertas porque su corazón que es en donde yo quiero reinar está lejos de mí está lejos de la verdad está lejos del camino porque se han inclinado a otras cosas hasta que no entreguemos nuestro corazón en las manos de Dios para que él sea quien lo limpie quien lo santifique quien lo purifique y regenere nuestro carácter nuestro ser y seamos nuevas criaturas en él hermano vas a seguir padeciendo y no va a haber esperanza y no va a haber oportunidad para ti ahora yo tengo una esperanza yo sé que tengo oportunidad y yo sé que ya que estoy en Cristo mientras me mantenga en Cristo y le pido al Señor que me fortalezca y me ayude cada día porque humanamente hermano nadie puede soportar o aguantar pero en Cristo sí mientras esté en Cristo yo sé que hay una promesa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero también sé que hay otra promesa que todo lo que me acontezca yo estando en Cristo haciendo su voluntad me va a obrar para bien aunque yo no lo entienda en el momento y esas bendiciones y esas promesas están para aquellos que reconocen su condición que vienen y se humillan que no quieren seguir viviendo la inmundicia en la inmoralidad en el pecado siendo víctima de Satanás y vienen a los pies de Cristo entonces la vida le cambia y empiezan a haber cambios en su vida cambio de hábitos dejando hábitos los cuales Cristo es el que te va a ayudar a eso no es por fuerza es con el poder de su Santo Espíritu así que yo espero hermanos que prestemos atención a los mandatos del Señor que prestemos atención al consejo prestemos atención y vamos a ver los resultados siempre y cuando lo pongamos por obra ese ha sido nuestro comentario hermanos de esta tarde